Esperamos un ratito, ¿qué pasa? Ambulancia. Perfecto, oro de un perro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Shelly Maite. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. Este espacio en el que voy a contarte algunas cositas que a mí me sirven, que he intentado. Alguien por ahí, algunos vlogs. Creo que este viernes voy a subir un vlog de esta semana. Así que vamos a empezar con este video. Como ya leíste en el título de este video, te voy a compartir algunos recordatorios que yo sí o sí tengo en mi teléfono de celular. Y creo que muchas personas nos olvidamos que tenemos esta sección de alarmas, ¿no? Como que siempre buscamos aplicaciones que nos hagan recordar o aplicaciones para organizarnos. Pero como que nos olvidamos de que tenemos un reloj en el teléfono ya incorporado que viene con alarmas. Entonces, estas son las cinco alarmas que yo personalmente he implementado hace poco tiempo en mi teléfono. Y que me ha ayudado bastante, la verdad, porque suelo ser muy olvidadiza. Y tenerlo apuntado en un cuaderno no es como que me lo recuerde. La primera alarma que pongo en mi teléfono son un mensaje bonito. Así, un mensaje cortito, bonito, ¿no? Puedes poner el que tú quieras. Yo pongo, por ejemplo, en mi sección de alarmas, tengo ahí como de que hoy es un gran día. O tipo, hoy brillas muy bonito. Cositas así, ¿no? Para que tú te estés motivando y como que te recuerdes. Así que de la nada suena tu alarma así con un tono bonito. Suena y te dice qué hermosa que estás o qué guapo que estás. No sé, cosas bonitas que te ayuden a que te cambien el día. Porque a veces pasa que estás enojado, estás muy triste. Cualquier situación te puede pasar. Y de la nada que tengas un recordatorio tuyo, del yo, del pasado, está muy bonito. Al menos a mí me ayuda bastante a tratar de llevar mejor el día. Un tip que creo que todos deberíamos tener en nuestro celular con alarma es el recordatorio de tomar agua. Al menos a mí personalmente, antes de trabajar donde estoy trabajando, me olvidaba mucho de tomar agua. Me olvidaba mucho. Yo tenía mi jarra ahí al costado, pero la ignoraba por completo. Me valía. Lo fácil que era servir un vasito y tomarme lo ya. No lo hacía. No sé, la floja me ganaba. O si no, no me daban ganas. No sé, pero tenerlo ya como que tu teléfono avisándote de que tienes que tomar agua, ya es un punto extra. O sea, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Así que yo te sugiero bastante que tengas esta alarma para tomar agua. La siguiente alarma que creo que nos sirve bastante a las personas que trabajamos desde casa. Esta alarma yo sí la tenía cuando trabajaba desde casa. Era un break. Tipo, hay este sistema, no me acuerdo cómo se llama, este sistema de trabajo o de estudio, en el cual estudias 20, 30 minutos y descansas unos 10, 5 minutos, una cosa así. Lo mismo para ti. Para ti que trabajas en casa, para ti que estás estudiando, nunca, nunca te olvides de poner tus alarmas de descanso, porque tu cerebro necesita descansar. Tú metes descansar. Y tú tienes que respirar de tanto trabajo constante o tantos estudios constantes. Así que pon tu alarma de unos 5, 10 minutitos de descanso, una frutita, un snack, algo chiquito, pero por favor no te olvides de descansar. Y de paso tomas agua. Así que esta es la tercera alarma que tengo para ti. La cuarta alarma que te sugiero que debas tener es escribirle a alguien importante para ti. A alguien que de repente no le escribes a diario, a alguien que de repente no lo llamas hace mucho. Entonces, piensa en esas personas a las que dejaste hablarle de repente porque estás en el trabajo, en los estudios, porque estás haciendo otras actividades que muchas veces se nos pasa. Pero no te olvides, debes tener algún tío lejano que te digas mucho cuando eras niño, alguien que vive en el extranjero, o alguien que en el colegio, tu mejor amiga, que ya no la ves hace mucho. Entonces, estamos en un mes, al menos aquí en Perú, de vacaciones todavía, como que la gente está un poco más libre. Pueden salir, pueden hacer algo, una videollamada. Nunca está de más volver a conectar con las personas que quisimos mucho en algún momento y que por alguna razón ya no están en nuestras vidas. Así que no te olvides de esas personas que seguramente también en algún momento piensan en ti y es una alarma que creo yo, al menos para mí, es importante. La quinta alarma que yo te sugiero sí o sí tiene que ver con salud. Sea que tengas que tomar pastillas, vitaminas, suplementos, complementos nutricionales, pon tu alarma para que no te olvides. A muchas personas les pasa, y esto va mucho con mi equipo de trabajo y con muchos de mis clientes que también he tenido, es que me piden un omega 3 o el calcio que personalmente también los tomo, pero se les olvida tomarlo y tienen la botellita ahí. Por favor. Y yo personalmente sí lo utilizo para eso, porque a mí también se me olvida tomar mi omega 3, mi calcio, mi staxantina, pero tengo que hacerlo. Así que pon tu alarma para que no se te olvide. Tú que sufres de la presión, tú que tienes diabetes, tú que tienes, no sé, gas, lo que tengas, lo que tengas que tomar, pon tu alarma y tómate. Es por tu salud, por favor. Ya vimos que a raíz de la pandemia tenemos que cuidar esto tan preciado que es nuestro cuerpo. Así que, por favor, no te olvides de tu celular. Y bueno, esas fueron las 5 alarmas que personalmente te sugiero que puedas tener en tu celular. Si tienes alguna otra idea de alguna otra alarma que me pueda servir a mí o a otras personas, déjalo en los comentarios. Si alguna de estas alarmas tú crees que deberías tenerla de una vez, ¿cuál es? Dímelo en los comentarios. Yo te quiero leer y quiero dar like a tu comentario. Así que, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Muchos no llegan, gracias por quedarte hasta aquí. Te veo en mi cuenta de Instagram, sígueme como arroba shale.maite. Y, sin más, te dejo en la parte de arriba un video. Bueno, el último video que hice, por si te lo perdiste. Y en la parte de abajo te dejo un video sugerido para que lo veas ahí después. Si te gusta o no mi canal, no te olvides de suscribirte y de sentar la campanita para que cada vez que yo suba un video, te interese. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. Porque aquí es noche. Bye.